Al margen de no poder tocar más rápido, creo que mejor está... ¿Estamos todos? Estamos todos, entonces... Aracca el equivoco, toma tres. Aquí me pongo a increpar a los capangas del tarro, que vienen del mismo barro y ahora no tienen par. Verdades quiero contar de ciertos tipos nefastos que crecen como los pastos. Pero el bocho se les queja, bien conoce a usted de oreja, a mucho cuatro de bastos. De darle el brazo al poder, ellos se queman sin pausa, teniendo por dicha causa, brillo y chapa que perder. No podrán ni devolver la deuda que los incendia, la sombra que los asedia. Que les va marcando el paso, los aprieta por si acaso, se olviden de la comedia. Siempre la culpa es de quien no alcanza ni a juntar sobras, inventan tantas maniobras pa' chusearle a otro el bien. Embalado sobre el tren, de la soberbia y miopía, en sus caras la porfía. Pero ahora que le equivoco, nunca gratis o por poco, les tiran migas un día. Dudo milonga de aquel que embolsa todo y se larga, con la cantinela amarga de que garpa siempre. O pinero de panel, de tonta tele que grita, en cuanto le falte guita, se le salta la cadena y estallándole la vena. Verá palmar su quintita. 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 Gracias por ver el video.